Todo comenzó en 1991, año en que un par de personas decidieron comenzar a construir sus sueños, en los que vislumbran una empresa que ofreciera productos y servicios de la mejor calidad. Como meta, ser referente en equipos de seguridad, productos químicos para limpieza, mantenimiento y sanitización industrial e institucional, tratamientos de aguas, abrasivos, servicios de limpieza institucional y en soldadura. Poco a poco, ese sueño que inició con un local en la ciudad de Durango, hoy se encuentra presente en siete ciudades del país. Aguascalientes, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Chihuahua, Durango, Durango, Culiacán, Sinaloa, Torreón, Coahuila, Zacatecas, Zacatecas. Tenemos el firme compromiso con nuestro catálogo de clientes de ofrecerles soluciones que les permitan ofrecer los mejores resultados, contando con el respaldo de las mejores marcas como lo son K, Boller Wilding, UTP, AOC México, Austromex Abrasivos. Sabemos que ofrecer igualdad de oportunidades tanto a mujeres como hombres es importante. Debido a esto, contamos con equidad de género, al contar con 37 varones y 38 féminas, distribuidas en nuestras sucursales tanto en el área operativa, administrativa y corporativo, impulsando siempre la capacitación constante en favor del desarrollo de nuestro personal. Nuestra misión es promover productos y servicios de la más alta calidad que satisfagan las necesidades de limpieza, mantenimiento y desinfección con la mayor eficiencia, contribuyendo a lograr y mantener una buena imagen de nuestros clientes, superando sus expectativas. Nuestra visión es ser una empresa líder en la industria, aliada a empresas de clase mundial, otorgando un servicio de calidad integrado con soluciones innovadoras que satisfagan y superen las expectativas de nuestros clientes, mediante un equipo humano, capaz y comprometido con la mejora continua. El 2021 es un año que representa grandes retos, en el que nos hemos marcado como objetivo. Implementación de la metodología GICA en la organización, en todos nuestros procesos como integración de la empresa, proceso de implementado sistema de gestión integral ISO 9001-2015, ISO 14000-2015, ISO 45001-2018, garantizando mayor satisfacción a los clientes, plan anual de capacitación técnico, de regularizaciones y de salario emocional, plan de desarrollo de la empresa para ampliar participación en el mercado y desarrollo de sucursales. Hola, soy Mati Labra Moreno, gerente general de Procedencia. Somos una empresa duranguense que cuenta con ocho sucursales al norte del país. Este año estamos festejando nuestro 30 aniversario. Hemos participado en tres modelos de calidad, habiendo obtenido primero lugares regionales, en los cuales aprendimos que gracias al esfuerzo de las personas, es que la empresa ha llegado hasta donde está. Estamos comprometidos con nuestros empleados. Sabemos que debe existir un balance entre trabajo y familia, apoyando al personal a continuar sus estudios, a capacitarlos y a buscar su desarrollo. Actualmente estamos con la implementación de la metodología JICA, con la finalidad de ser aún más eficientes en cada una de nuestras operaciones. Y seguiremos con diferentes sistemas de gestión de calidad, para que en un futuro no muy lejano, contar con certificaciones como ISO. Además de cuidar nuestro entorno, participamos en recolección de tapas, pilas, reciclaje de papel, cartón, tóner y electrónico, entregándolos a las instituciones autorizadas para su recolección. Como empresa, comercialmente nos gusta trabajar con las mejores marcas, de esta forma ofrecer la mejor solución al cliente. Agradecemos que nos dejen ser parte de su empresa. Somos Proceduce, con 30 años de experiencia acumulada a su servicio. Ideas Lab